...de lucha, con motivo defendidas anteriores por parte del presidente Donald Trump, ante toda la comunidad que vive de alguna manera ilegal en los Estados Unidos. Estoy a punto de llegar al ángel de la independencia. Se convocaron múltiples manifestaciones en la embajada, desde las 11 de la mañana, ahorita son aproximadamente las 5 de la tarde, y es importante hacer acto de presencia, de solidaridad de los niños, de los niños que no se pueden defender, que es nuestra responsabilidad y obligación salir a defender los derechos de los niños. Esto me indignó bastante. Y hay temas que tenemos que tocar. A ver, la gente de cualquier país de Latinoamérica no emigra a Estados Unidos porque quiera, por gusto. Van por necesidad. Van por mejores oportunidades. Van en busca de un mejor salario. A eso es a lo que van. La gente no deja atrás sus raíces, sus costumbres, su familia, su pueblo, su país, porque quieran, porque tengan ganas. Claro que no. Pero a ver por qué. Y ese es otro tema que tenemos que hablar. Estados Unidos es el país donde más riqueza se acumula. Pero eso, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe eso? Pues se debe a que su calidad de vida de los Estados Unidos, pues es gracias a la explotación de los demás países en vías de desarrollo. Que les andan quitando el petróleo, impulsando guerras. Lo de los niños en las jaulas que vimos, llorando, preguntando dónde está mi mamá, dónde está mi papá, dónde está mi tía, yo me quiero ir a mi casa. Es comparable con la tragedia de los niños en Siria. Todos hemos visto imágenes de cómo han sido fuertemente atacados los ciudadanos sirios. Y todo eso se debe al sistema en el que vivimos, en el maldito sistema capitalista que lo único que busca es esclavizar a todo el mundo. Vamos a ver si puedo pasar. Bueno, continúo. Es que también hay que estar a las vivas, si no nos pasan a arrollar. A ver, a ver, a ver. Permítanme. Ya volvimos, ya volvimos. Estoy a una cuadra de Irigar. Y también, ese es otro punto que ahorita deberían estar haciendo los presidentes de todos los países que tienen gente viviendo allá. Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, El Salvador, Guatemala, tendrían que salir sus clientes a pronunciarse en contra de estos actos de crueldad. Muy bien, aquí tenemos mucha gente. Ahora vamos a cambiar la cámara. que se dio lugar, se dio cita a este evento de solidaridad. Y que hay otro punto muy importante que yo quisiera comentar. Vimos que hay norteamericanos conscientes, sensibles, que no son indiferentes ante la crueldad de estos abusos. salieron a encarar a diferentes personalidades que tienen que ver con la aplicación de esta pasadez de lanza. Y ayer veíamos a Donald Trump firmando. Pero bueno, estamos llegando. the what do you wish you could help out a the Vamos a cortar aquí la transmisión ¡Suscríbete al canal!